Y el ministro de Obras Públicas ha lamentado la decisión de las autoridades cruceñas y a la vez ha destacado que hubo pérdidas económicas. El sector de la Gabriel Zeré Moreno y algunos personajes de Santa Cruz a estas horas nos han hecho perder más de 438 mil bolivianos en lo que se refiere a recaudación de vías bolivias. Yo le quiero decir al sector de la Gabriel Zeré Moreno y al presidente del Comité Cívico, los cruceños tenemos que reunirnos entre todos y definir muy claramente si es que los ricos, cambas y collas van a vivir en la urbe cruceña o es que lo van a hacer en realidad en otro municipio. Yo lamento que estas decisiones se tomen en cuatro paredes. ¿Qué se consiguió con este paro? Absolutamente nada, más que pérdidas económicas, como siempre. Entonces, como cruceño, yo lamento que se haya tomado esta medida.